Justo que una vez más podamos sesionar y analizar los temas de importancia que se presentan para el Estado y para todos los quintanarroenses, sin distinciones de colores políticos, a partir de esta pandemia mundial que nos ha afectado de sobremanera, tanto en lo sanitario como en lo económico. Y frente a estos escenarios tan difíciles para todos, quiero destacar la labor que el Gobierno del Estado viene desarrollando desde el principio, ya sea a través de una información certera de lo que está sucediendo y las acciones que se han ido tomando para preservar la salud de todos y proteger la economía de nuestras familias ante el cierre total de nuestra principal fuente de ingreso, que es el turismo, y la necesidad de preservar la fuente laboral. Todos los días, a través de la Secretaría de Salud, se viene haciendo un seguimiento puntual y comunicando todo lo que va sucediendo, así como de todas las medidas que se han ido implementando para evitar que los contagios se propagaran en una forma descontrolada. Es por eso que el aislamiento social, el quedarse en casa, el lavarse las manos, el cubrirse la boca, el reducir a lo más indispensable la convivencia y la movilidad, nos han ayudado de sobremanera para ir avanzando y reducir en lo que más se pueda el índice de enfermos. Estamos preocupados. Como esta situación nos ha afectado a todos y a todas, estamos haciendo un gran esfuerzo para poder sortear estos difíciles momentos que pasan a nuestras familias. El Gobierno del Estado, con propios recursos, porque aquí es importante destacar que no ha habido ningún otro apoyo, en ningún momento ha habido apoyo de ningún tipo del Gobierno Federal. Preparó de inmediato el Estado, el Gobierno del Estado, un programa de asistencia alimentaria que se ha ido distribuyendo en toda la superficie del Estado, en diferentes etapas y que no ha finalizado aún, ya que seguirá durante las próximas semanas. Se ha reforzado la infraestructura hospitalaria, sobre todo en Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, Tulum y Cozumel, y se ampliaron al equipamiento existente más de 400 camas con más médicos y enfermeras, así como espacios de terapia intensiva para quien lo necesite. Yo quiero reconocer, lo repito, los esfuerzos que se están haciendo desde el Gobierno del Estado, los cuales han sido reconocidos por el Gobierno Federal, nuestro propio presidente López Obrador y la Secretaría Federal de Salud. Es por eso que en estos momentos es que tengo la oportunidad de dirigirme en el Pleno y quiero sumarme y expresar mi reconocimiento a la labor infatigable que el Gobernador Carlos Joaquín está haciendo en beneficio de cada hogar de Quintana Roo y sus familias. Se está haciendo la tarea como corresponde, pero no hay que bajar los brazos. Esto no ha terminado, ni es el momento de decir que vamos a salir ya mañana a la calle. Lo repito, esta pandemia no tiene colores partidarios ni apetencias políticas. Tiene la visión de un Gobernador que quiere a Quintana Roo, que trabaja por su bienestar, que está pensando en el día después y es ahí donde debemos unirnos todos, incluyéndonos todos nosotros los diputados de esta décima sexta legislatura. Que está pasando en el día, que estemos pensando también en el día después. Y por qué no podemos regalar realmente lo que somos, no podemos regalar lo que hemos logrado durante tantos años. Y lo importante es estar preparados para que cuando esto termine, arranquemos con todas las fuerzas, porque nadie nos va a venir a echar una mano. Somos nosotros, todos juntos, quienes tenemos que salir a recuperar los tiempos perdidos, los trabajos detenidos y volver a mostrar con orgullo nuestra fuerza como destino líder del turismo mundial. Falta poco, pero no aflojemos. Seamos prudentes, mantengamos el esfuerzo colectivo, que ya da los primeros frutos para seguir reduciendo contagios. Por último, quiero sumarme una vez más a expresar todo mi reconocimiento a todos los trabajadores y voluntarios que día a día no han bajado los brazos y llevan la esperanza y solidaridad a la vida de las personas en este oscuro momento. Que estos días de confinamiento sirvan para pensar cuál será el futuro, cómo serán nuestras vidas, cómo nos enfrentaremos como miembros de una sociedad y cómo va a responder la humanidad frente a esta experiencia vivida. Y cuáles serán las secuelas que quedarán por siempre, que evidentemente no serán como lo ha sido hasta ahora. Quintana Roo nos necesita, nos necesita unidos y nos necesita fuertes. Juntos saldremos adelante. Muchas gracias.